Están las romperrinos Ahí les va uno a las otras Que no corran Están montando, se están montando Prepárense Me sobrecargo Se desmontaron Eh, tenemos tus healers Healer marcado, matelo, matelo Se muere, se muere Muerto Muerto Que no me los tapen, que no me los tapen Que no me los tapen Buena, buena Ok Ven a la vallesta, tiene vela de cripta Ya la vi Voy, voy, voy Urvan Te tengo cuidado Thank you, thank you Sepárense amigos Hecho bolita Ahí está, ahí está 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 Buena A lo traje, Lara Yo estoy bien Estoy acá atrás Adelante Ok Cuidado, que no me los tapen Morreses, tomo reses Sepárense No se hagan bolita Vájense Urvula, vándalo Meta miedo Para ayudar A que se curen En dos tiros Mide, tres, dos, uno Tírame, Judy Amap Amap, Judy Estoy silenciado Estoy silenciado Ya la había tirado Ok, no importa No importa Guler ya no tiene clérigo Dame culdas Dame culdas Dame culdas Los conecto Tomo reses Healer, healer, healer Muere Amigos, que no me los tapen así Muy buena, Judy Healer, healer, healer Healer A ver, a ver, a ver Muerto Muerto Quieren correr Here Va ir arriba Ve por el de abajo A mi eso es no puedo entrar Pero esa nola romper reinos, que no se les vaya Quiero esa romper reinos Okay Persiglo, persiglo No lo va, no lo va M va a ser este punto rojo te encargo silenciado no lo veo para nada voy a seguirme de largo no tiene cargas de ls cuánto tiempo dos minutos le pegué le pegué le pegué está casi desmontado va hacia el punto verde no lo veo no lo veo prepárate por las dudas no estoy seguro hay garrapesta de la chingada aquí está aquí está aquí está ok lo desmontas desmonté 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 todos vayan al punto verde del west norwest me está peleando ok si estás en problemas corre al sn ay me pase de verga voy con tu prepito ponte la bot en peso va a noreste al camino ok 1 agarra 1 bola valla cultos 3 2 buena actividad cuidado maten a los monstruos buen trabajo venga vamos allí vamos a equiparlo amigos va en serio no se hagan bolita por favor me has divertido jajajporpo mira que tomamos con hombre 3 buen trabajo muchachamos ¿cuántos escaparon ? tengo que aprovecharme y le matamos los dos heeler al tiro de verdad le hemos asapado 2 o 1 le matamos al natural al principio y después le matamos al sagrado debo dejar de invertir en criptomonedas Yo no lo dije, todo el fuego al gilero Mira, mira, mira ¿Ustedes? ¿Kanker? ¡Conse de muerte, C! ¡Conse de muerte! ¡Golpenla, golpeenla, golpeenla! ¿Puedenla en el portal por si acaso? ¿Dónde se fue? Ya pegó, ya pegó, ya pegó Dejadme a Argo ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Se le trachearon! ¡No! ¡No! ¿Por qué, Jay? ¿Por qué trachearon estas cosas de muerte? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Oh, Javi! ¡El otro! ¡Péscalo, péscalo! ¡Amigos! ¡Agárrenlo! ¡Uh! ¡Ese es tanque! ¡Uh! ¡Me mata! ¡Dene, denene! ¡Que no corra! ¡Que no se! ¡Montar! ¡Ese es tanque! ¡Ese es tanque de pelea de equipo! ¡Prepárense! ¿Tienes más gente? ¡Se sobrecargó! ¡Tiene healer! ¡Tiene healer! ¡Desmonten todos! ¡Desmonten todos! ¡Son un healer de los sagradores hasta el momento! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Ey! ¡El healer se adelanta! ¡Ey! ¡El healer se adelanta! ¡Si voy al healer! ¡Voy al healer! ¡Cuidado con la sangradora! ¡Su tanque está casi muerto! ¡Su tanque está casi muerto! ¡Me meten en presión! ¡Vale! ¡Nosotros presionamos en la mejila! ¡Amap! ¡Presiona! ¡Amap! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoyendo! ¡Estoyendo! ¡Gracias, gracias! ¡Todos fueron contra mí! ¡Ey! ¡Quíteme esta hacha! ¡Tengo dos hachas encima! ¡Quíteme las! ¡Amap! ¡Estoyendo! 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 ¡Cuidado por favor! ¡Amap! ¡NW! ¡Ayuda! ¡Rugido! ¡Tira Yui si lo tienes! ¡Tengo que levantar al Lord! ¡Perfecto! ¿Dónde está...? ¡Lady! ¡Cuidado! ¡No te cuentes con los demás! ¡Lady! ¡Tiro miedo! ¡Ayuda! 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 ¡Máástico! ¡A de parameterla! ¡Ayuda! 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 ¡ahuda! ¡Lady! ¡Hay! ¡Al respecto! ¡NSCRETO! ¡Ya casi muere! ¡Ya casi muere! ¡Sigan así! ¡Sigan así! ¡Muenta! ¡Muerto! ¡Uuerto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Uera su maracas! ¡Web! ¡Ahizada! ¡Italia! Plus! ¡Que SHOTUET del Runco esto! ¡Mi salida! ¡En la July! ¡Canada! ¡ilot curiosity! ¡Perfecto! ¡ nerと! ¡No se se clepeen! ¡No se clepen! ¡No se clepen! ¡Está gente con con su gomo y piu piuu! Meto medio contra el heal enemigo Tu protege a Laminos a full porque tienes sangradora eh Se acuérdeme de la sangradora Amigos, gracias Me estoy quedando bajo, ok, mi capa ya se activa No tengo capa Se acuérdeme de estos Sangradora muere Hago lo que puedo Ni con la chaqueta real me dan los cooldowns para ayudarte Laminos Y quedes de separados H H H H H Me pone anti-heal Que no corren, que no corren Quiere correr, quiere correr Yo voy para abajo Va en NW la sangradora La sangradora es fugitiva Es fugitiva y está corriendo al portal Yo acá estoy chuseando a la maraca Necesito ayuda acá, tengo acá encima del gile Ok, les encarro la zangadora Cuarto Buen trabajo ¿Necesitas ayuda, hermano? No, que ya lo metieron, llevo